La policía dispersó a un grupo de manifestantes que interrumpió el paso por la carretera hacia Chota. La policía dispersó a un grupo de manifestantes que interrumpió el paso por la carretera hacia Chota. La policía dispersó a un grupo de manifestantes que interrumpió el paso por la carretera hacia Chota. La policía dispersó a un grupo de manifestantes que interrumpió el paso por la carretera hacia Chota. La policía dispersó a un grupo de manifestantes que interrumpió el paso por la carretera hacia Chota.